O sea, otra vez con lo del viaje no puedes dejarlo en paz. No me importa, tengo que hacerlo. Sé que todo sabe igual, pero algo nos atrapa. El universo nos separa y los dos queremos más. Seguiré conociendo nuevas formas de vibrar, descubriendo la manera de alterar. Sin voltear, hoy voy a despegar. Seguiré viendo otros horizontes al volar, disfrutando la marea que vendrá. Te diré, algo bueno vendrá. Tengo miedo de voltear, el momento es lo que hay. Para decirnos lo que sentimos, no lo puedes controlar. Seguiré conociendo nuevas formas de vibrar, descubriendo la manera de alterar. Sin voltear, sin voltear, hoy voy a despegar. Seguiré viendo otros horizontes al volar, disfrutando la marea que vendrá. Te diré, algo bueno vendrá. Seguiré conociendo nuevas formas de vibrar, Descubriendo la manera de alterar Sin voltear, hoy voy a despegar Seguiré, viendo otros horizontes al volar Disfrutando la marea que vendrá Te diré, algo bueno vendrá Ahora sé qué es lo que tengo que hacer Tengo que soltar, tengo que dejar ir Algo bueno vendrá